Guapo Pecioso Niño ¿Quién es lo más guapo? ¿Quién es lo más guapo? ¿Quién es lo más lindo? Guapo Pecioso ¿Quién es Mikaifi Guapo? ¿Quién es Mikaifi Guapo? Pecito Pechocho Guapo Kaifer ¿Qué quieres? ¿Qué quiere Mikaifi? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quiere mi peque? ¿Qué quieres? 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 Ya voy Venga, ya voy 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 Caí Urco Mira que pendo Arriba casi el hornillo alto Vamos 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 Tengo una cuchilla Tengo una cuchilla Tengo una cuchilla Ya partida la mala época para ganar La Cuchilla La Baja El Sol Ya partida laro Birthday El Sol El Sol El Sol El Sol Ven aquí, Urko, ven. Aquí, Urko, ven. Aquí, Urko, ven.